hola perrunis bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso estaríamos hablando sobre botix específicamente la tienda de botix este complemento que se habilitó cuando uno es premium complemento que está muy bueno que son cartas una tienda con cartas las cuales tu comunidad puede canjear mirando tu stream ahora en este vídeo vamos a ver en profundidad cómo activarlo para que ustedes logren si ver este icono de tienda en su canal lo primero que hay que hacer es ser premium en la página de botrix como se hace esto ahora vamos a ir a la página de botrix y les voy a mostrar y se lo vean una vez los guiados les va a aparecer le va a aparecer la opción de suscribirse o de premium en la plataforma de qué manera nos podemos hacer premium de la siguiente añadiendo saldo en el canal del creador henryx que dejar el link en la descripción o si no pagando con otro método de pago por ejemplo puede ser paypal puede ser tarjeta de crédito etcétera en este caso pueden ver el valor por ejemplo para un mes serían dos dólares para tres meses serían cinco dólares con 60 y así de esta manera ponen va y pueden comprar y les aparece cargar al carrito les aparece obviamente con qué moneda con qué tarjeta etcétera bien eso es normal pero una de las maneras un poco más cómodas entre comillas es añadir saldo al canal del creador henryx dice 100 de elixir sería un dólar de saldo en botrix bien para un mes necesitamos dos dólares entonces ponemos añadir saldo nos va a redirigir directamente al canal de él y nos va a decir y no aparecer para donarle aquí en este caso serían dos este chicken 2 de 100 del exil 200 del exil lo lanzas y automáticamente se carga el saldo en tu cuenta de bot de estos 200 del exil serían para un mes serían dos dólares de carga bien recuerden tener en cuenta que aquí están los spes que son los cuales realmente te cargan el sal una vez que aparezca esto le dan f5 o refrescar la página y le va a aparecer una nueva pestaña que se llama lealtad aquí directamente van a poder configurar los niveles o los puntos depende cómo quieran armar su tienda ponemos la ruedita engranaje ajustes ajustes y vamos a ordenar vamos a elegir cómo vamos a configurar la tienda en mi caso lo vamos a hacer por puntos esto le va a aparecer cantidades predeterminadas en mi caso ya las modifique y con lo que es que si las personas me ven cinco minutos van a ganar cinco puntos a los suscriptores van a tener un bonus por verme cinco minutos 15 puntos las interacciones son por suscribirse son 500 puntos esto es en mi caso esto tomelo como ejemplo las personas que donen mana tendrán dos puntos y la persona que don en mi canal 100 del exil tendrá 800 puntos esto lo damos guardar y ya tenemos activado nuestro sistema de puntos en nuestro canal ahora vamos a ir a la pestaña de tienda y aquí podemos lograr crear nuestras tarjetas si nuestras cartas tengo creadas a cuatro que fueron para poder probar la tienda le damos al signo más ustedes no va a aparecer ninguna sino más y lo primero que hacer es tener en cuenta que esté activa aquí el logo verde activa y desactiva la carta bien vamos a colocar un nombre vamos a poner un nombre por ejemplo para tener en cuenta vamos a poner 2 dólar paypal vamos a poner como un hombre 2 dólar paypal aquí podemos poner el número 2 para que se sepa y el precio el precio sería la cantidad de puntos en este caso vamos a poner algo exagerado cinco mil cincuenta mil puntos por ejemplo aquí podemos colocar una imagen si una imagen para poder identificar la carta y aquí vamos a empezar a agregar acciones por ejemplo que sea una imagen le damos signo más signo más aquí abajo nos aparece y podemos cargar una de nuestra computadora o desde gip y que ya viene vinculado trovo en botix con gip y la página de gif que todo el mundo conoce no aquí podemos colocar algunos están acá y si no buscamos por ejemplo no sé ponemos una palabra random y aparece en base a esa palabra bueno también lo que puedes hacer es agregarle un sonido un audio un mensaje o un comando en este caso a poner un audio le da signo más y pueden ver que aquí abajo aparece para agregar el audio lo mismo no va a aparecer con my instant botón que es una página también de sonidos bueno podemos poner cualquiera que está aquí ya metí el más conocido de todos y listo acá el volumen les recomiendo bajarlo menos del 30 por ciento porque suena súper fuerte bien duración de segundo está perfecto le damos guardar y la carta ya está creada esperamos unos segundos como pueden ver se creó la carta todas con un nombre con una imagen si volvemos a nuestro canal nos va a aparecer este icono sin que este icono nos identifica la tienda si ustedes este icono nos aparece es porque no tienen todavía vinculada la extensión de botrix a su navegador también le voy a dejar el link en la descripción para que habiliten el la extensión no puede ser en cualquier navegador en mi caso es operaje x pero puede ser break puede ser este como se dice google chrome cualquier otro lado ahora una vez realizado esto vamos a copiar el link donde va a aparecer y la alerta y vamos a ir a nuestro vs en este caso clic derecho agregar vamos a crear una fuente navegador y le vamos a poner shop botix por ejemplo si para identificar esta forma borramos la url si borramos la url y le vamos a dar clic derecho paste copiar y listo esto sería como una alerta pero aparte de la alerta común que tenemos ya recreada de botrix lo bueno de esto es que la zona que te mire habitualmente diariamente tendrá también un beneficio a diferencia de los random que siempre aparecen en tu canal por las tres ur box discovery box si en este caso tendrás un extra para poder agradecerle a la gente que te mira si también una de las muy buenas ideas es colocar puntos del canal por elixir porque la gente que te vea ganará sí o sí elixir viéndote no será por ejemplo a veces que pasa que tenés una caja de discovery y gana una persona random que nunca vino a tu canal a apoyarte eso está muy bueno y esto yo creo que va a servir muchísimo a la comunidad de trovos si quieren probar y testear su propia carta lo que hacen es darle clic automáticamente si tiene los puntos necesarios se va a habilitar aquí en el chat y también como alerta en su oves como pueden ver de esta manera ustedes al escuchar este sonido o leer el chat van a ver que alguien si va a aparecer el nombre de la persona y esa persona tiene que decir a quien quiere banear en este caso con esta carta de baneo si el último punto quiero hablar es sobre el comando que ya viene predeterminado para la tienda pero además me parece que ustedes deben pero aparte de eso lo mejor es colocar un temporizador para que la gente que entra a tu directo vea el link cada cierto tiempo porque qué pasa en mi caso o sea en el caso cuando ustedes tengan activada la tienda si ponen en la llamación shop pueden ver que aparece el link de la tienda también lo mismo yo lo cambié en español por si viene alguno y pone tienda también va a aparecer esto se puede lograr con los temporizadores pero se puede lograr con los comandos predeterminados que ya vienen no en botics pueden ver que shop ya está activado entonces la gente va a poder ir a la tienda y también está activado el tema exclamación puntos points para que la gente vea sus puntos acumulados si si pusieron su tienda con nivel sería exclamación level bien en este caso les voy a recomendar hacer un temporizador con el link de la tienda si yo visita mi tienda sabe va a ser exclamación visita mi tienda esto va a ser un comando un temporizador que va a aparecer cada cinco minutos cada diez líneas que va a ser un mensaje que va a aparecer cada cinco minutos con diez líneas escritas en el chat y esto va a estar este avisándole a la gente todo el tiempo que no se olvide de entrar a la tienda y canjear sus puntos esto es como última recomendación porque hay muchas personas que no tienen la extensión de botics y no podrán ver este icono de tienda así que sin más me despido espero el vídeo les sirva no se olviden suscribirse dejar un like y un comentario que me ayuda muchísimo a que youtube recomiende mucho más mis vídeos chau chau